Estamos de vuelta y a esa hora nos vamos a contactar con Ignacio Oliva que está en el Estadio Monumental donde han esperado durante horas los fanáticos de Bruno Mars esto para entrar al concierto de esta noche, pero se han mojado todo el día Nacho, ¿no? Así es Cari, mira, pasemos a revisar al tiro imagen en vivo de la fila que está ocurriendo acá nosotros nos encontramos en Departamental por el acceso a Cancha General y el sector de Magallanes y esta es la imagen de los fanáticos de Bruno Mars que han llegado desde bien temprano acá a este lugar han estado varias horas bajo la lluvia para poder de esta manera ver a su artista que han esperado como te comentaba, bajo estas condiciones, están muy emocionados algunos pero bastante mojados y con la incertidumbre tal vez de cómo será el show debido a las condiciones climáticas que están ocurriendo en estos momentos y no paran las lluvias vamos a ver si podemos hablar con las personas que están acá hola, disculpa, ¿tu nombre? Seba ¿de dónde viene? de acá, de San Joaquín ah, de San Joaquín, de acá, de Santiago ¿emocionado? ¿la lluvia no calma? ¿no baja mejor la emoción de poder ver a Bruno Mars? no, parte de la experiencia me imagino, increíble, ¿sí? ¿esa capa te la compraste acá? ¿viniste con ella? no, la compré por internet, llegó ayer y eso, está bueno ¿sabías que iba a llover hoy día? sí, sí, de hecho espero que no pare de llover, no sé cómo estará aquí, pero espero eso ya, esperas que llueva sí, me imagino, va a una experiencia diferente muchas gracias, mira, hasta la gente está avanzando oye, me gusta este espíritu joven hay gente bien contenta por la lluvia, dice que tal vez es una emoción distinta ahora, ojo, mira yo creo que acá lo más puntual es los pies el tipo de calzado con el que la gente ha venido porque mucha gente ha venido con zapatillas de lona o con zapatillas que no son para la lluvia y eso tal vez dificulta un poco la situación porque terminan con los pies todos mojados y eso a la larga también podría provocar algún tipo de enfermedad debido a que son varias horas el concierto va a comenzar recién a las 21 horas y eso aún quedan varias horas en el interior del estadio esperando de esta manera poder ver a Bruno Marsa vamos a ver a lo mejor si podemos hablar con otra de las personas que están acá mira, la fila está avanzando justo en este momento ya se abrieron las puertas a eso de las 4 de la tarde se abrieron las puertas del estadio y eso obviamente alegró a la gente que ya llevaba varias horas esperando en este lugar acá, mira la gente incluso se pone bolsas en los pies para no mojarse los mismos pies o los zapatos con el agua hola, disculpa ¿tu nombre? Daniela Daniela ¿de dónde vienes? Puente Alto Puente Alto te compraste la capa estás recortando de la lluvia incluso de los mismos estoy para embarrar está mojada sí, está mojada pero no quita tampoco la emoción de poder ver a Bruno Marsa no, para nada aquí desde muy temprano desde muy temprano ¿qué hora llegaste? no, no tan temprano como a las 2 más o menos 2 de la tarde sí y bueno han esperado y van a seguir esperando bajo la lluvia sí, como unas 4 o 5 horas más sí, ya muchas gracias que lo pasen bien Nacho ahí está, Kari alguna de las asistentes acá al concerto sí, Kari sí, y es efectivo que les quitan los paraguas a la entrada ¿no se puede entrar con paraguas? ¿lo van a tener que dejar ahí? ¿qué va a pasar con los paraguas? ¿después los pierden nomás? sí, mira mira, Harry si podemos mostrar el acceso allá ahí en esa parte se ve donde la gente deja los paraguas al ingreso del estadio se prohibió por parte de la producción del mismo concierto que el paraguas podría considerarse algún elemento peligroso y es por eso que debido a esta misma situación se decidió dejar fuera estos paraguas del ingreso la gente lo deja ahí ubicado en una reja para de esta manera ingresar sin ellos y es por eso que la gran mayoría tiene estas capas que la gente algunos vendedores lo han estado vendiendo sí, buen negocio mira, por ejemplo acá hay una señora que justo viene pasando y va vendiendo paraguas disculpe, señora una consulta ¿a cuánto venden las capas? a Luquita ¿y los paraguas? a 5 5.000 ¿cómo ha estado la venta? lenta ¿lenta? sí, hay mucha competencia ah, claro hay mucha competencia porque hay hartas personas que pensaron exactamente lo mismo de vender estas capas a mil pesos prácticamente todas las personas que están haciendo la fila acá en este sector llevan puestas estas capas y de hecho algunas de las personas llegaron sin ellas y por eso que se las compraron acá u otras como el bien el joven que entrevistamos a un comienzo se adelantó a la jugada y vino con una que traía ya que la había comprado por internet claro claro que sí ahí están mira algunos más precavidos que otros otros hacen la pérdida nomás del paraguas y si no habrán traído un paraguas a lo mejor de esos que no funcionan tan bien y que uno no sé por qué lo acumula siempre en la casa pero de esos que son más o menos nomás y que sirven para salvar la situación de cada lluvia en particular y por eso los dejan ahí porque además pretender que cuando salgan después del concierto van a ir a buscar el paraguas y además lo vayan a encontrar o sea es bastante ambicioso ahora ¿sabes cuál es el escenario Nacho? que Eduardo Sáenz nos está diciendo que va a llover hasta la medianoche aproximadamente así que todo indica que van a tener que ver a Bruno Mars bajo la lluvia o sea va a seguir lloviendo al interior cuando empiece el concierto sí y de hecho mira ahora justo se intensificó la lluvia en este lugar cayó un poco más fuerte hace un par de segundos atrás se empieza a sentir más fuerte el agua que cae acá en este sector de la comuna de Macul pero hablando con la gente acá eso no les quita el ánimo están bastante emocionados están bien contentos por poder ver a su artista que me imagino están esperando desde hace ya mucho tiempo intentemos hablar con más de los propios asistentes de acá de este lugar hola ¿cómo están? disculpa ¿su nombre? hola hola coni ¿de dónde vienen? de Puente Alto de Puente Alto también me imagino que se compraron estas capas acá en el lugar por la lluvia sí estamos todos bocaditos y no quita la emoción tampoco de ver a la artista no estamos polo emocionados dicen que va a llover hasta las 12 no importa no quedamos nomás ¿se quedan? sí muchas gracias ¿tú? ¿tu nombre? ¿la de? ¿sí? ¿valdo? ¿con el paraguas saben que el paraguas lo tienen que dejar a la entrada? sí 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 tienen que ir avanzando Cari ahí están los asistentes muchas gracias ahí están los asistentes del concierto que como bien le comentaba no les quita el ánimo la lluvia de hecho algunos están más emocionados por lo mismo tal vez les puedan entregar una experiencia distinta claro eso se tiene que ver en el momento del mismo show tal vez si la lluvia irá a generar algún tipo de complicación al momento de la realización del mismo concierto sin embargo hasta el momento esto no ha quitado el ánimo a las personas que están acá en este lugar a ver hola disculpe su nombre Fernanda Fernanda ¿de dónde vienen? Puente Alto Puente Alto mira mucha gente de Puente Alto Cari contenta no quita el ánimo la lluvia me imagino que van a estar y van a esperar todo el rato para poder ver a Bruno Mac sí estamos súper emocionados y por algo estamos aquí ¿a qué hora llegaron? como a las 3 3 de la tarde sí y había mucha gente de allá sí muchas gracias sigue avanzando la fila Cari acá de la gente que ha llegado a este lugar sí te escucho la juventud hace mucho en todo caso porque después uno se pone cómodo mientras más mayores por no decir otra cosa uno se pone más cómodo cuando uno es joven da lo mismo mojarse además todos tenemos alguna experiencia o a mí me tocó un partido de fútbol también con granizo se acordará alguien por ahí de ese partido de las clasificatorias yo prefiero llamarle así de Chile ante Ecuador cuando Chile goleó a Ecuador 4-1 en el Estadio Nacional y granizó yo estaba ahí y también uno se moja así ahora mucho menos producida que estas capas que están comprando hoy día por internet porque esas capas tienen hasta botones para cerrarla en esa época era con bolsa de basura nomás bolsita de basura sí, acá la bolsa de basura también se ha visto pero yo te comentaba que se ha visto pero menos son más próximos más estilosos se la ponen los pies en los pies principalmente esas capas morales para poder evitar mojarse las zapatillas y así estar varias horas con los pies mojados mira, por ejemplo acá hay otra de la mira, ella acá Harry si nos podemos mostrar ella fue más precavida tal vez se consiguió unas bolsas con un propio elástico logró evitar que se mojaran sus zapatillas hola, disculpa tu nombre? Francesca Francesca, mira que estábamos acá haciendo un despacho de la gente que viene acá y tú te pusiste estas bolsas en las zapatillas y pasaba igual de agua y vengo de arranca agua venías de arranca agua sí ¿a qué hora llegaste? llegamos acá como a las 3.10 más o menos sí, aproximadamente pero la capa esta te viniste preparada para el agua sí, mi papá las compró en la mañana en una tienda de cerretería muchas gracias bueno, ahí está Bacari intentó con estas bolsas poder evitar que se mojara las zapatillas lamentablemente no lo logró pero claro da lo mismo porque igual es tan entusiasta acá la gente que ha llegado a este lugar para poder ver a Bruno Mars claro los primeros fanáticos llegaron a las 8 y media de la mañana había gente hoy día de la mañana que vive en el entorno del Estadio Monumental cuando salía a sus trabajos ya habían personas esperando ahí mira, hay algunos con zapatillas no, son los que más sufren en este minuto ha habido otra persona con botas largas como hasta la rodilla como de pescador esas son las que más sirven te apuesto que esa persona no se mojó los pies está más adelante eso sí así que en una de esas para un próximo despacho a ver si podemos conversar con los que tomaron esas medidas de precaución porque la gran mayoría fue con zapatillas de lona y esas zapatillas ya o sea la verdad es que no aguantaron ni siquiera los que se pusieron las bolsas las zapatillas han logrado que no se les filtre el agua a esta hora de la tarde pero la energía y las ganas de ver a Bruno Mars son superiores a todo lo que tengan que pasar bajo la lluvia de las personas que están ahí esperando muchas gracias Nacho vamos a regresar contigo más adelante retomamos con